Vamos a comenzar con toda la información, ahora si hablando del torneo liguero y de la preparación que tienen los jugadores de Diestrongues para el encuentro de este jueves. En Diestrongues se retornó a los entrenamientos la tarde de este lunes en el complejo de Chumani, donde la mayoría de los futbolistas que llegaron tocados del partido en Sucre, trabajaron al margen del resto del plantel, que esta tarde hizo un trabajo de recuperación ya que el entrenador Farías busca no saturar a sus jugadores y recuperarlos, a los mismos que deberán afrontar este jueves un importante encuentro ante Nacional Potosí en el Siles. Bueno, creo que estamos trabajando en lo físico, en lo futbolístico, en lo táctico, estamos tratando de corregir toda la falencia que hemos tenido en los últimos partidos, y bueno, la verdad que estamos tratando de llegar de la mejor forma para este partido. Los aurinegros saben que no pueden dejar escapar más puntos, ya que ahora se ubican en la cuarta posición, y uno de los objetivos del primer plantel de Chumani es quedarse con el torneo liguero, y a falta de ocho fechas el Tigre deberá sumar esta semana y esperar a que el puntero del campeonato, Wilstermann, caiga en el Capriles ante el último campeón liguero Sport Boys, y de esa manera puedan recortarse la diferencia de puntos entre el primero y el cuarto. Sí, creo que es un partido donde se pueden decidir muchas cosas, creo que si nosotros ganamos seguimos en la pelea y si no lo hacemos obviamente nos alejamos, obviamente el objetivo principal es sumar los tres puntos y bueno, vamos a trabajar y tratar de llegar al 100% para ese partido. Pero de nada le servirá al Gualdinegro si no consiguen las unidades ante un Nacional Potosí que viene amenazado en la tabla del descenso, mismo hecho que supone que Edgardo Malvestiti no dejará escapar la posibilidad de sumar de a tres nuevamente en La Paz y buscar plantearse una victoria. Este jueves desde las 20 horas en el Estadio Hernando Siles de La Paz, The Stronger recibe a Nacional Potosí por la fecha 15 del clausura de la liga.